En Lucas 6, 46, ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no me obedecen? Les voy a decir a quien se parece todo aquel que viene a mí, oye lo que enseño y me obedece. Se parece a un hombre que construyó una casa sobre la roca. Voy a parafrasear el resto, porque él dice que cavó sobre la roca lo más profundo posible y ahí fundó su casa. Que nosotros tenemos que tener nuestra casa, nuestra fundación, bien puesta en Jesucristo que es la roca. Nuestro conocimiento, nuestro corazón, nuestro pensar, tiene que estar de verdad fundado en lo más seguro que es la roca. Este domingo 11 de la mañana, estés con nosotros en Iglesia Crecimiento de Vida. El pastor Eduardo Vázquez estará predicando acerca de una vida sobre la roca. Iglesia Crecimiento de Vida en Addison, Texas.